Una canción que dedicamos a aquellas personas que se adelantaron en el camino Solo con ver el cielo Escuche usted que bonita canción Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para volar ¿Qué? Tenías alas para soñar Así Y me amabas tanto a mí Como yo Como yo te amaba a ti ¡Vole sabor! ¡Vole sabor! ¡Vole sabor! ¡Sansa! ¡Vuela! ¡Qué bonita luces, ingeniero! ¡Que valen las luces! ¡Échale el exe! Pareces nuevo, hijo Déjame, muevo yo La gozadera La gozadera Es ingeniero borracho ¡Sabroso! ¡Al ingeniero topo! ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡El viquito! ¡El ingeniero de pantalla! ¡Ahí le va! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Sansa! Aquí iniciamos nuestra participación Buenas noches Los gemelos fantásticos de fiesta ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Sólo comer el cielo! ¡Sólo comer el cielo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Recuerdo tu corazón! Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Estamos iniciando Todo el amor Todo el amor donde Tenemos a la organización De los argentinos Che Bonuno Corazón Ángel El famoso Jair Nárez Los sospeché Los sospeché desde un principio Hoy y siempre Sonido Eso A trabajar A trabajar Angelito por favor Aunque no nos falle Y ellos Ellos los youtubers Sonideros Si trajeran a su amante Guárdenla Los sospeché desde un principio ¡Qué sabor! ¡Pa, pa, pa, pa! Todo el amor perdido ¡Dime! ¡Dime dónde estarás! ¡Qué bonita y suena! ¿Sabes, suena qué dice? En la piel tengo tu calor No tengo cuentas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón grandino Corazón cerrado Solo con él El cielo triste Recuerdo mucho tu gol Estamos iniciando Corazón Así Corazón Corazón Cerrado Venía a salas para volar Y soñar Corazón grandino Corazón cerrado Ahora voy Para volver Espérame Entra el albito Corazón grandino Corazón cerrado En mi vida Estamos iniciando ¿Sabes, sabes, sabes, sabes? ¿Sabes, sabes, sabes? ¿Sabes, no puedo, no? Una chica que baila con otra chica Corazón nacido Corazón cerrado Te amaré, te amaré Me amarás, te amarás Y los dos, y los dos Recordaremos Corazón nacido Corazón Hasta ahí Y vámonos con la primera matancera De la noche Para la gente que le gusta La matancera Nos vemos Nada menos Cinco de agosto Todo confirmado En el Salón San Francisco Barrio Arminas La participación De mi compadre Más copa Además El sonido ¡Let's hear! ¡Sí! Todo está listo Con el fin Cinco de agosto ¡Ya nos vemos! Se van a bailar Señora, métale un pellizco A su marido No tan fuerte ¡Sacra vez! ¡Va de nueve! ¡Pensaje por su lado! La organización De cerrados ¡Visa y jados! ¡Sí! ¡Comienza de historia! Recordando tu querer ¡Los originales de este rato! ¡Voy pensando! Un famoso odillo para pami ¡El pata, el choco, el chuleto! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la cosa, la vida! Fue el que yo nunca lo perdaba Los sospeché desde un principio Máta la, mátala, mátala su besito Mátala, mátala, mátala No tiene corazón, mala mujer Echa el ingeniero Las cámaras de Angelito Así Tenemos saludos para Muanze Para Jose La vikinga Para Josecito Para Chuyretina San Josecito del Rincón Mira que yo tengo fe Nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo Lupita Pérez Lo sospeché desde un principio Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer Ya digo el original Víctor Mátala De Chimalpa Mátala Estamos en casa No tiene corazón Lo sospeché desde un principio Mala mujer Mátala, 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 mátala El original Víctor de Chimalpa Sonido fandango Que brisa sea Lo sospeché desde un principio Oh, qué sabor Les digo una cosa Con el amor no se juega Le tocó el corazón Y tú Lo sospeché de los consentidos del barrio No de los consentidos del barrio Cosas que me decías sabiendo que me engañabas Cosas que me decías sabiendo que me engañabas ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Si fueran mis chalanes no les hubiera pagado Mala mujer no tiene corazón Mala mujer, razón Mala mujer no tiene corazón Tú no compadre, tú desde ahora Mala mujer no tiene corazón Tenemos algunos especiales para Norma Mala mujer, la familia Urbano No tiene corazón Ayer hace un cumpleaños Mala mujer Mala mujer, de Guacán, Puebla No tiene corazón, mala mujer Que bonita y suave, suave, suave Los pequeños incorregibles Para Vicky, Omar Jaime Con el amor no se juega Llegar a los originales argentinos Che, boludo Lo sospeché desde un principio Tantas veces he querido Me toca llorar Yo pensé que no llegaba Si ese querido Me toca llorar Echándote un pitufo rojo ¿Qué sabor, qué sabor? El machorro Mala mujer no tiene corazón Te ayudo a la voz de Guacán, Puebla Mala mujer no tiene corazón Los carnalitos Mala Mala Él no tiene corazón Ya con nosotros Mala mujer no tiene corazón Mátala, mátala Mátala, mátala No tiene corazón Una chica que baila con otra chica Mátala, mátala No tiene corazón Me está grabando la cámara Mujer Ya no ¿Que quién está tocando? Jesús Santa María Y su sonido Sonido Los sospechados Los sospechados de un principio La nozadina Sacatán, Puebla Oye, en Autónoma Los sospechados de un principio A diversidad de los originales que ven los fantásticos Bienvenidos a ese día Los sospechados de un principio Mátala, mátala, mátala Mátala ¡Qué sabor! No tiene corazón Mala mujer Mátala Le digo la famosa Mátala, mátala No tiene corazón Mátala Se va Mujer A la bon y sal El escondite Whisky Lucan Aunque sabor Ok, ok Fondo musical Y esta es Una cumbia para los sonideros Un género que se respeta Queremos decir a la gente que hoy nos acompaña Que nada más y nada menos venimos a bailar Traemos una cumbia para la gente de Sacatán de las Manzanas, Puebla Y esta es ¿Qué cosa? Cumbia para los sonideros ¿Un género que qué? Un género que se respeta Y se llama Otra vez, otra vez ¿Un género que qué? Sonideros Un género que se respeta Escúchese Se llama La cumbia buena Con Mister Cumbia Llegaron las cumbias llamadas Cumbias con guepa Qué bonito sonidito De las que les gustan los argentinos Lo sospeché desde un principio Estás en la sinfonía de la gozadera Una chica que baila con otra chica Qué sabor Sabroso Qué bonita cumbia Ya llegó Panchito Esta cumbia la están bailando Allí en DF le están gozando Allí en San Luis le están disfrutando Aquí en Chimalpita la están bailando Yeah, yeah La cumbia buena Qué bonita cumbia Sonido 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 Un viejo Guepa Esta es la cumbia Esta es la cumbia Y con mi famoso Nemo Hoy Lo sospeché desde un principio Todos los insultores de Coquimapa Ya con los honros Sonido glorioso de Toluca Anayeli Sapiñago ¿Cómo dice? Esta cumbia la están bailando Allí en DF le están gozando Allí Malpita la están bailando Doble y Tlacala Le está soñando Yeah, yeah Ya presiona tu dejado Rodríguez López Ya con los honros Que sabones Que quién está tocando Cumbia buena Yeah, yeah ¿Ya estás grabando? Mi compadre famoso Jimmy Hoy Cumbiazo Esta es la cumbia Esta es la cumbia Cumb, 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 cumbia Sabor Una chica que baila con otra chica Cumbia, papá Esta es tu cumbia Otra vez, otra vez Que qué es Esta cumbia la están bailando Allí en DF le están gozando Los gemelos ya están gozando El, le digas a la nación para original Yeah, yeah La cumbia buena Yeah El famoso costantil Saban de ronde 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 Cumbia Tampares Que bonitos tambores Tambores Colchones Ahora que we Ares Lo sospeche desde un principio Que voy de esa cumbia Que quién está tocando Jesús Santamaría La Rosa Así Sonido Cumbia Esta es la cumbia Déjame hecho un sonido Que ahí llegó la mano de la colonia de Champa Que ahí llegó la famosa y aquelé rico ¡Horre! Dice ¡Horre! 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 Esta cumbia la están bailando Allende F le están gozando A los gemelos ya están gozando La cara le está sonando ¡Ea! ¡Ea! La cumbia buena ¡Ea! ¡Ea! La cumbia buena ¡Ea! Y con mi padre famoso ¡Ea! El famoso La cumbia buena El famoso Jimmy Lo sospeche Lo sospeche desde un principio ¡Abrisa la cumbia! ¡Qué bonitos zambones! ¡Ea cumbia de veras! ¡Zambones! ¡Refrigerando! ¡Cumbia de veras! ¡Cumbia papá! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Y ahí va el original Julio César Flores! ¡Misaytados de Whisky Lúper! ¡Zabranza! Lo sospechó desde un principio Lo sospechó desde un principio El original Angelito Daceli El youtuber sonidero Las cámaras de Vibridos a la goza Sonido de la goza ¡Y ahí va el original Julio Cumbia! ¡Abrisa la goza! ¡Misaytados de Whisky Lúper! ¡Misaytados de Whisky Lúper! ¡Misaytados de Whisky Lúper! ¡Misaytados de Whisky Lúper! Nada más seramos de Miguel Víctor de Chimalpa Que bueno, nos vienen a disfrutar Nada más seramos con nosotros ¡Vamos a regresar nosotros! Ya vimos el programa Regresamos como a las dos y media de la noche En lo que nos han informado Dos y media de la noche Vamos a andar en regreso por ese lugar Y lo importante es que la gente baile Y lo importante es que la gente se divierta Nada más y nada menos en esta canción Y queremos que todo el mundo baile Lo que hemos traído en ese día Romantiquismo Manamás ¿Cómo se llama esa canción, Chucho Santa María Sabroso? Me hace daño verte Ya la escucho, me hace daño verte Me hace daño verte ¿Qué, qué? Quisiera que te fueras Digo, con dos pensiones quisiera que te murieras Me hace daño verte Oye Quisiera que te fueras Vete, ya Y era todo por tener el poder que desapareciera Sabroso Trato de olvidarte ¿Qué, qué? De cualquier manera Vámonos a la pista al aire Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Los argentinos La dos argentinos Desea que me encanta conocer En una pareja que se están besando Para los que acaban de llegar a la pista Paquillas si no estás llorando Gracias a los que acaban de llegar a la pista Va de nueve Padre Luez Y ahí con la familia Salvador ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Me hace daño verte Quisiera que te fuera Para la pequeña licencia Y era todo Ya conocen En el poder que desapareciera Sabroso Trato de olvidarte Eso De cualquier Tenemos otro Tomado de Satorluca Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea que voy caminando Que bonita historia Que bonita historia Me dicen todos los argentinos En el arco Pa' menos de corazón De maquillas si no estás llorando No de ocasión Pa' menos de corazón Si en todas las calles veo tu sonrisa Que bonita historia Que bonita historia Chucho para la familia San Libas Y así me va De parte de Guadalupe con mucho Amor Pa' menos de corazón Desde Guadalupe con mucho Que bonita historia Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Voy a dedicar ese cachito para Nayeli Sí, Nayeli Cruz Porque sigo enamorado De sus ojos ¿Qué? De tus ojos Conor café De sus ojos ¿Qué? De tus ojos Conor café De tus ojos Conor caguama De tus ojos Conor café Ay, qué bonito Me dice el Romeo ¡Ale va! Se dañó verte ¡Eso! Ojalá supiera Lo sospeché desde un principio De ese artículo Toda la mano a Nicolás Romero Tiente si es que se pudo Los vemos el último sábado de agosto No te olvido tanto Toda la producción de Sonido Bahamas Que aunque me Allá en la transfiguración Tengo que aceptar y reconocer Es que sales donde sea Llega la banda de hermandad latina Y sales donde sea ¡Pamazo de potas! Tengo una pareja Que se están besando Santiago Salazar El arco iris Con que te maquillas Pa' la banda de Amanalco Mañana nos vemos en Amanalco En toda la calle Juegos puzos Allá nos vemos en Amanalco Mañana ¡Oh, oh, oh! En el 14 también Toda la pasilla se me va Tengo de chamba Y así te vuelvo a ver Ah, pero si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Ah, yo pensaba que era que te parto yo Un meteorito y desaparecer Pero es que te mato Y si tú me ves ¡Oye! Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café ¿De qué color son sus ojos? De tus ojos color café ¡Qué bonita historia suave suave! ¡Ay, yo, Claudio Sánchez, Chucho! Tú no te imaginas ¡Y compara el peluso! ¡Y ya! ¡La mano de whisky tú que es mi men! ¡Ya con nosotros! Mira que lo intento, lo intento ¡Qué bonita historia! Y siempre estás presente ¡Venga, los coros! Me fascina tu manera Los sospechados de un principio Esa guitarra Las cámaras de la gozadera Me fascina tu manera De mirarme que pasen El youtuber solidero Bienvenidos a ese día Mañana buscan la gozadera En YouTube Ay, mira, así salimos Los sospechados de un principio Te dije que no viniera Te tratamos La mano de whisky luft Para Víctor Iglesias Y carralitos Los carralitos y a mañana Hasta Tolica presente Siempre con el sonido de Bahamas Si el niño no sé que tú me llames Y con las cuatepe Y cerrados los peques Los vemos el 29 Toda la producción de sonido de Bahamas San Nicolás, cuatepe La manera de mirarme que pasen La noche entera Usando la manera de olvidarte No quisiera Ya de firme el contrato En mi vida Y será todo por saber Maneje el truco, el secretico Ojalá tú me lo digas Dame tu truquito, tu secretico La fabulosa Meche Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio Dímelo con ti Dame tu truquito Rodrigo Flores Yo no sé, yo no sé, yo no sé Una chica que baila con otra chica Créptico De sus ojos qué Ojos color café Cántale bonito, cántale bonito De tus ojos color café Oh, ya sabe, enamoro Tú no te imaginas lo que yo daría Los sospechales de intrusión Yo lo intento y lo intento Me fascina tu manera de mirarme ¿Qué pasa en la noche entera Buscando la madera de un hombre? El mamá, el sofoco y el igor Paráticos de la salsa Ya contigo, Chucho Me fascina tu manera de mirarme ¿Cuántos años? ¿Cuántos años el foco y el igor? Desde una vez Ya se aparecen novios Eso Ahí va Me fascina tu manera de mirarme ¿Qué pasa en la noche entera Buscando la madera de un hombre? Parijón, eliminación inteligente No tengo detrás Más inteligente que el que las mueve Me fascina tu manera de mirarme ¿Qué pasa en la noche entera? Buscando la madera de un hombre? ¿Qué pasa en la noche entera? Buscando la madera de un hombre? Mira que no entiendo ¿Estás grabando la cámara? No, no, no Aquí no tomo ni fumo Me fascina tu manera de mirarme ¿Qué pasa en la noche entera? ¿Qué pasa en la noche entera? Agoniza ¿Qué pasa en la noche entera? Buscando la madera de un hombre? Ay Dios Devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme ¿Qué pasa en la noche entera? Tenemos dos para la familia Hernández también Solo le pido al cielo La oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber ¿Cuál es el truco, el secretico? Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazón Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado tus huecos Dame tu truquito Todo la familia Hernández Áblame, tadeo Con nosotros Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime que lo que tú Ale, ahorita, que se va Queremos para mi hijo su cumpleaños Patito No la van a la Carrasco Seis hallitos Siempre mamas La van a la hacer con whisky luke A ahorita Tende de nada Sin liuireaux expense Dime que lo que tú Tende de su Que nuestro Es Hola Cu sowieso Independent Eita ié Gracias.